¡Suscríbete al canal! ¡Tu cariñosito! ¡Con cariño para la dueña reina de Atibaqui y Obanita del Perú! ¡Y para ti, aire solado monte, tu dulce caramelo! ¡Ahí están las carnavaleras, las mamás de todas! No puedo más con este dolor en mi corazón, poco a poquito me estoy moviendo de dolor. No puedo más con este dolor en mi corazón, poco a poquito me estoy moviendo de dolor. Si ahora tomo, esperé poder olvidar el sufrimiento que causaste dentro de mí. Si estoy borracho, esperé poder olvidar el sufrimiento que causaste dentro de mí. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir mi amigo Francito? ¡Mejor bailemos, gocemos estos carnavales! En Sumabamba, Acraquia, Agüecha, Daniel Hernández y todo el anchuroso de Bahía, Bamba, Sallacaja. No puedo más con este dolor en mi corazón, poco a poquito me estoy moviendo de dolor. No puedo más con este dolor en mi corazón, poco a poquito me estoy moviendo de dolor. Si ahora tomo, esperé poder olvidar el sufrimiento que causaste dentro de mí. Si estoy borracho, esperé poder olvidar el sufrimiento que causaste dentro de mí. Saludamos para la cevichería Mariví, de la familia Milka Almidón, Nancy Guadalupe Toribio e hijos Mariana, José, Ixio Mara. ¡Eso, eso! Y para el restaurante Jugaría Gris, de Crisia Canchaña Ispe. Para el carnavalero de siempre, Joel Montañez. ¡Eso, engreída, briquita y chanaya! Usted te reconozco el corazón otra vez y en amor, de un amor falso y voluble que solo me ayude a llorar. Usted te reconozco el corazón otra vez y en amor, de un amor falso y voluble que solo me ayude a llorar. No se queda así, Deigo Rastro, Barreto, Pura Huenta. Y para el carnavalero más carnavalero, llame Rojas. Y el conjunto de hijos de llagajinos. ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey, hey!